¡Muy buenas YouTube! Vamos a ir explorando cada una de las estancias de la casa, en busca de esa inspiración que necesita para completar esta obra maestra, pero claro no será fácil porque estará lleno de temores, de alucinaciones, de terror que hay en esta casa. Y bueno, por el momento lo que llevo jugado me está gustando muchísimo. Aquí en este armario tenemos completadas dos de las obras, por lo que veis, una y dos. Nos faltan una, dos, tres y cuatro. Es un juego cortito por lo que parece y ya hemos hecho la última pincelada en el anterior capítulo, así que vamos a continuar explorando la casa. Pero antes, como siempre, antes de continuar, pues agradeceros como siempre. Muchas gracias por el apoyo que estáis dando al canal. Muchísimas gracias a los que siempre estáis ahí, que aunque seáis minoría, a los fieles, a los que ya veis siempre desde el principio. Y sobre todo también, por supuesto, gracias a los nuevos, a los que hacéis que también crezca esto un poco día a día y ampliando un poco la familia. Así que gente, lo doy siempre. Pues muchas gracias, espero que os lo paséis bien y como siempre quiero mostraros la sencillez y naturalidad del canal. Y bueno, si lo estáis viendo y no estáis suscritos, os invito encarecidamente a ello. Así que de nuevo, muchas gracias, besos y abrazos y espero que estéis como en vuestra casa y que lo paséis bien. Bueno gente, un momentito, voy a ver si esto está grabando. Sí, está grabando. Perfecto. Bien, vamos allá. Vamos allá. Un segundito. Vale, esto ya lo habíamos visto. Si esto, si esto ya lo habíamos cogido. Habíamos cogido ya esta cosa. Y estos cojones me parece que ya no eran... No se podían volver a eso. No. Bueno gente, nos piramos. Nos piramos. Vale, piano, piano, piano. Un momentillo gente. Piano, piano, piano. Eso que suena, no sé, no estoy un poco convencido. Vale. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la derecha, ¿no? Es el único camino. Eh, 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 eh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y esto? ¿Qué es? Son flores. Eh, está cerrado esto. Está cerrado. ¿Hola? Vale, pues nada, tenemos que ir por aquí. No nos queda otra. Yo no sé para qué ponen estos armarios si no hay nada aquí. Es que no pone nada. Vale, estos son acuarelas. ¿Y qué más hay aquí? ¿Vale? Nada más, vale. Eh, pues gente, no hay nada más que leer. Vamos. Bien, a ver qué hay aquí. Esto además no tiene ni tecla de agacharse ni nada. No podemos ver nada. No podemos agacharnos. Para ver qué hay por aquí. Oye, tío. Una cosa es que haya miedos en esta casa y terror, pero que las cosas se muevan así. Hostias, colega. No es que me haya asustado, eh. Me asustó un poquitito, pero no en plan susto. ¿Y ahora por dónde vamos? Ah, por aquí. Hombre, una nota. Vamos a ver. Sobre un chico que despierta en una cueva se encuentra una misteriosa nota y una pistola. Después se aventura a través de diferentes entornos. Bosque, campos, ríos. Después se topa con una cabaña pequeña donde descubre que todo fue producto de su subconsciente por una traumática experiencia en su infancia. Mató a un tipo que había matado a su padre. En el mundo real estuvo sumergido en una loca historia todo este tiempo. ¿Lo pillas? El giro argumental es un tanto estúpido, pero creo que funciona. ¿Podrías hacer un storyboard para mí? Si te has interesado, te enviaré los detalles enseguida. Francamente, creo que deberías aceptar el trabajo. Se paga bien y te despejará un poco. Bueno, ya sabes, todo lo demás, por favor, dímelo lo antes posible. Tomas Calwell. Bien, vale, pues ya tenemos otra nota. Por aquí ya no podemos ir. Vale, nos bloquea. Me parece que quiere que vayamos por aquí. Parece que quiere que vayamos por aquí. Lo que sea. Y perdón a la gente, sé que está oscuro, lo sé. Pero no tengo nada. Lo siento. Vale, una habitación que no tiene ni luces. Solo hay armarios, puertas. Pero no hay ni siquiera velas. Ahí se encienden luces. Ahí a lo lejos. ¡Ay, Dios! Me cago en la leche. Es que... Vale, otra vez la librería. Otra vez. Otra vez. Verás, eh. Es que... Esto... Esto se supone que es un ropero. Vale, esto se supone que es un ropero. Vale, así que... Perdonad si no veis nada. Pero es que no tengo luz. Es solo esa lámpara de ahí que apenas ilumina nada. ¿Hola? Vale, ya está cerrado. Ya está cerrado. Tenemos que ir aquí. ¿Hola? Y a ver... ¿Qué cojones? ¡Oh! Vale, ahora nos estamos volviendo chiflados. Y ahora... Y ahora... Y ahora ya está puerta. ¿Cuándo antes no estaba? ¡Madre mía! Perdonad, gente. Es que me pica la nariz. Estuve a punto de estornudar. Ya sabéis, como siempre. ¡Uy, Dios! Oye, tío. No es por nada. Pero por favor, dejadme de dar estos sustos. ¡Ay, la llave! Vale, muchas gracias por la llave. Pero no quiero ver esto. No quiero ver esto. Adiós, adiós. Ahí te quedas. Ahí te quedas. No quiero ver esto. ¡Uf! ¡Uf! ¿Hola? ¿Pero qué cojones? Ahora esta habitación. Bueno, bueno, bueno. Esto es un lío de narices. Esto es un lío... A ver. Gracias. ¡Hombre! Vamos a ver qué pone aquí. Junio. No olvides. No olvides. Junio. Vale, ¿qué es? El miércoles 9 de junio. Miércoles 9 de junio. No sé si será una clave esto o algo. Pero, bueno. Nada. Que sí, que ya lo he leído. Ya lo he leído. Gracias. Esto. ¿Hay otro cajón por aquí? No. Aquí sí. Hostia, gente. Es que vaya... Vaya, 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 vaya. Tiene telita esto, ¿eh? Tiene telita él. Ostras, tío. Es que... Acostumbrados a abrir la puerta tan lentamente, con tan sumo cuidado y de repente esto. Ay, Dios. Oye, es que ahora la patata se me está poniendo... Joder. A ver... ¿Qué es esto? Uh. Ah. Para... Para... Para esto era la llave. Anda. A ver. Oye. Por favor. Ábrete. Ábrete. Vale. Bien, ya tenemos la carta. Vamos a ver. 23 de mayo. ¿Cómo es posible que dos personas, que una vez se amaron tanto, tan profundamente, acaben tan apartadas? Mi marido apenas me habla, tan solo sale y entra deslizándose de su estudio, trabajando de manera obsesiva en un cuadro sin éxito, uno detrás de otro. Ya ni duerme conmigo, noto que le doy asco. La mirada que me echó el otro día, esa patética, hiriente mirada, una combinación de vergüenza, culpa y repugnancia, me he dado cuenta de que me he convertido en un monstruo a los ojos de mi marido. Es algo, algo que una mujer jamás debería experimentar. Aún así, siendo una buena esposa, he decidido hacer realidad la fantasía de mi marido. Si cree que soy un monstruo, actuaré como tal. Uf. Mal asunto, ¿eh? Suena un poco raro esto. Bien, vámonos. Es que, gente, no soy un pijo. Están estas lámparas aquí, menos mal. Pero vamos. Es lo que tiene, son juegos oscuros, son juegos así de... Otra nota. Bien, vamos a ver. Eh, eh, eh. Por favor. Gracias. 15 de septiembre. Hoy había más notas, peores que las últimas. Lo triste es que estoy de acuerdo con cada palabra. Por algo será. No sé si nos estamos acercando más cerca a esto del cuadro, porque... Vale, se ha cerrado como siempre por detrás de nosotros. Vale, y aquí ahora hay libros. Estos son fichas de dominó. Eh, otra nota. ¿Se puede leer? No, no se puede. Libros, tío. Aquí bloqueando el paso. Pues nada, peña. Habrá que ir por aquí. Bueno. Uf, vale, vale. Se abre por aquí una puerta, pero me parece que por aquí hay otra, ¿eh? Lo que no sé si se puede pasar. No sé si se puede pasar a esta... Joder. Y dale con las puertas de armarios, de ropa... Por todas partes. Uy. ¿Y esto? Ciegos necios. Uf. Vale, peña. Esto es un poco raro, ¿eh? Ingratos. Cretinos. Ignorantes. Hay cosas aquí escritas, ¿eh? Ciegos. O sea, tontos ciegos. Ignorantes. ¿Qué más hay aquí? Ciegos necios. Es siempre repitiendo lo mismo. Ignorantes. Ciegos necios. Sí. Pues nada, peña. Sí, sí, ya está. Ya está. Nos vamos... Por aquí. Era por aquí. Sí, sí. Eh. Escaleras. Eh. Hay una planta de abajo. ¿Podemos bajar? O no. Sí, me imagino que se bajará por aquí. Oh. Cerrado. Vale. Eh. Mirar eso. Mirar eso. Ahí hay una llave. Ahí hay una llave. Vale, digo yo que se podrá coger. Se podrá coger. Oye, gente, no es por nada. Lo siento. Voy a darle un poco más de brillo. A ver qué es esto. A ver si se ha desconfigurado. Si se ha desconfigurado algo. A ver, gráficos. No, no creo. Yo creo que esto es así, tío. Es que yo creo que esto es así. Vale, tengo que reiniciar el juego, pero... Lo siento, gente. Yo creo que esto es así. Yo creo que esto es así. A ver, hay notas por aquí. Oh. No, no se puede ver nada. Librería, butaca, escalera. Vamos a encender todas las luces. Porque esto no me gusta nada, tío. Vale. ¿Y cómo no dices cojo la llave, tío? No es por nada, pero tengo que coger la llave de alguna manera. ¿Qué voy? ¿Cojo? ¿Estoy yendo cojo? Sí, estoy yendo cojo, tío. A ver, déjame un momento a subir. Vamos un momento a subir. Porque es que esa llave se tiene que coger desde algún sitio. Es que algo le pasa a esto. Vamos como cojeando, tío. No puedo correr. Mirad, ¿lo oís? Va como cojo, tío. El paisano. No puedo. A ver, aquí. Se tiene que coger de alguna manera, eh. Ahí se tiene que coger de alguna manera. Y me parece que esa oportunidad se agotó. Es que, en teoría, yo me subiría aquí, a estas escaleras, e iría por aquí. Pero ¿cómo narices subo si no me deja? Ya sabéis. ¿Cómo narices subo si no me deja? Esto es lo raro, tío. Esto es lo raro. Es aquí, ¿no? Debería dejarte subir. No sé, ¿podré empujar o algo así? No, no me deja. En teoría, debería de dejarte empujar la escalera y luego subir. Pero ¿qué va, tío? ¿Qué va? Esto no sube. Pues nada, gente. Nos quedamos sin llave. No sé. No tengo el truco de esto. Así que que le den por el saco. No me voy a... Es que, a ver. Sí. No voy a perder tanto el tiempo, tío. Es que... ¿Cómo narices? Esto se tiene que poder arrastrar, tío. Te tiene que dejar arrastrar. De alguna manera. No te puede dejar así. A no ser que esto esté bugueado. No, no. Es que no deja. No deja... No aparece aquí la mano para arrastrar esto. Esto, en teoría. Tú lo arrastras hasta aquí y subes. Y coges la llave. Pero no me deja, gente. No me deja. A ver. Voy a ver si hay algo por aquí. A no ser que esto esté... No, no, no. Es que... Pero nada, gente. No voy a perder el tiempo. No voy a perder el tiempo. Que le den. Voy a ver que le den, tío. Ni tampoco poniendo libros. Es que... Y además, como esto no salta, ni se agacha, ni nada. Es que, gente. Esto ni siquiera salta, este personaje. O sea que... Nada. Ah, sí, 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 sí. Ya se mueve. Anda. Tenemos que moverlo nosotros. ¡Ay! Tenemos que moverlo nosotros. O sea, no arrastrando. Movernos nosotros. Vale, ahora sí. Anda, tío. Ahora sí. Vale. ¿Veis? Es que a veces soy cabezón, lo sé. Pero como no te explican bien las cosas... Eh, no te la explican bien. ¿Eh? Vale, ¿quién llama? Vale, vamos a leer esto. Estimado señor, si tengo que serle sincero... Es que no puedo leer esto... A ver, gente. Vamos a ver qué es esto. Uy. Oye. Bueno, gente. Vamos a leer esto. Seguramente quita el sonido este de fondo, ¿vale? Para que podamos leerlo con tranquilidad, ¿vale? Voy a mutear el sonido de fondo en la edición y lo podemos leer mejor. Vamos a ver. Estimado señor, si tengo que serle sincero, no puedo decir que no esperaba su carta. Diversos compañeros me han informado de que previamente había solicitado su consejo sobre este asunto. Es perfectamente entendible para un paciente pedir una segunda opinión, pero pienso que 16 opiniones consecutivas son más que suficientes. Aún así, por respeto a su mujer y a usted, he examinado el caso exhaustivamente y tengo que coincidir con mis compañeros. Los espasmos involuntarios del músculo son normales en pacientes que han sufrido quemaduras graves como su mujer. Con lo que usted se refiere, como mueca, monstruosa o un enervante gañido, teniendo en cuenta que muchos encontrarían esas expresiones dolorosas, podrían ser, sin dudar, un síntoma de daños en los nervios. El otro síntoma que mencionó no parece de carácter fisiológico, sino más bien psicológico. Estos sucesos traumáticos pueden provocar estrés agudo y no hay nada de lo que avergonzarse. Como nos pide que arreglemos a su mujer, debería entender que lo hecho, hecho está, y no podemos deshacerlo con un simple procedimiento. Es un largo y riguroso proceso que necesitará de todo su esfuerzo y apoyo. Por favor, no dude en contactar conmigo o con mis compañeros si desea estudiar la posibilidad de un programa de rehabilitación a largo plazo. Un cordial saludo a Robert Richards, médico. Otro puto matasanos. Astras, tío. Vale, nos vamos, nos vamos, que empieza a ser un poco molesto ya este sonido. Vale, pero ¿dónde está ese teléfono? No sé. ¿Estará ahí arriba? Tiene que estar arriba, tío. Vale. Uh, el teléfono. Ha subido. No podemos cogerlo, no. No nos deja. Uh, vale. A ver, ¿esta es la misma nota? Sí, es en la misma carta. ¿Qué hacemos? No lo entiendo. ¿Habrá que volver hacia atrás ahora? Me parece que esto es un puzzle. ¿Eh? Mira. Ahora volvemos a hacer izquierda. ¿O cómo es esto? Vale, está ahí abajo. ¿El teléfono está ahí abajo? ¿Y cómo se sale? ¿Y cómo se va ahí abajo? Tenemos que volver. Eh, ahí lo tenemos. Vale, pues tenemos el teléfono. Ya lo tenemos. Bien, ¿qué hacemos ahora? ¿Salimos o continuamos? Eh, es que lo que hacía el teléfono era caerse y es como retroceder en el tiempo. Como volverlo al revés. Eh, hay que jugar con esas cosas también. Vale, ¿ahora qué hacemos? ¿Volvemos atrás o...? No sé. No hay nada más. Hola. Hola. ¿Hay algo más por aquí? ¿No? ¿No? Final. Final del camino. Pues habrá que volver atrás. Gente, no nos queda otra. Hostias. Ahora esto, tío. Mirar. Uf, nada. Volvemos atrás. Recuerdos inquietos. Madre. Tío, no veo nada. No veo nada. No veo nada. Eh, eh. Uf. Oye, no hay un interruptor aquí. Uy, esto está del revés. Esto está... Sí, sí, sí. Esto está del revés. A ver, ¿qué tenemos? Aleteos horripilantes. Calla. Aleteando constantemente. Comiendo otras ratas. Uf, 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 uf. Hostia, ¿y cómo bajo aquí? ¿Cómo bajamos? Tiene que haber una manera. No sé. Malos recuerdos. Esto es el agua que está lloviendo. ¡Eh! Ah. Vale, ya está. Ha cambiado. Ha cambiado el tema. Vale, no sé si ir hacia atrás o hacia delante. Vale, cositas. Son todo planos, cosillas. Biblioteca. Cajones. Con espejos. Medallas de condecoración. Botellas de vino. Vamos por aquí, ¿no? O vamos por aquí. Es que no, o sea, tío. No, sí, es por aquí, es por aquí. Perdonad, es por aquí. Muy bien. Y se vuelven a oír llantos. No me gusta. Bien, vamos allá. ¿Qué hacemos? Ay, no sé, tío. Sería otra de las alucinaciones. Bueno, hay que seguir adelante. El ciervo este se cayó. Vale, venga, perfecto. Perfecto. Nos vamos. Hacia arriba. ¿No? O hacia abajo. Hacia abajo. Vamos. Pues nada, ahora hacia abajo. Hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Uy. Vale. Vale. Un segundillo, Peña. Un segundillo. Vale. Está todo bien. Arriba, 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 arriba. Bien. ¿Una nota más? Sí. Vamos a ver. En cualquier caso, como tu abogado te aconsejo, te aconsejo abstenerte de cualquier acción imprudente. En otras palabras, no hagas nada estúpido. Aún tenemos la posibilidad de ganar esto. Lo creas o no, he tenido clientes que han estado en peores marrones que tú. No en peores las cosas. Túmbate un rato y déjame apelar al orden judicial. Este funcionario definitivamente va por ti. Podemos usar eso a nuestro favor. Describirte como víctima del sistema. Un marido de luto, un lapso de razonamiento, un burócrata demasiado entusiasta. Confía en mí. Esta es nuestra mejor opción. Considerando por lo que has pasado últimamente, diría que tenemos un 50% de probabilidades de salir de esta. Pero no si sigues intentando convencer a todos de que te has vuelto majara. No más arrebatos ni divulgaciones. Mejor aún. No aparezcas en público. Aún puedes conseguir a tu hijo. ¿No? ¿A tu i? Vale. Esto es una historia. Sí. Viene de atrás y continúa aquí. Solo que la tenemos que leer en otro eso. Bueno. Vamos allá. ¿Hola? Vale. Esto empieza a hacer cosas raras, verás. ¿O no? Vale. No tengo nadie detrás. Vale. Ya se cerró. No tengo nada aquí. A ver. ¿Hay alguna cosilla por aquí? No me fío, ¿eh? Cuando hay estas cosas... ¿Hola? Vale. Ratas. No sé. No sé. Perdónad, gente. Pero es que no se... No se ve nada. Yo no veo nada. Es que... Como me mire para el suelo... Aquí hay velas. Lo único. Velas. Cositas. Velas. Pero nada de utilidad. De momento. Barriles. Uf. Vale. Yo veo que aquí es donde se llena el vino. O algo así. Es solo un grifo. Es solo un grifo. No me gusta como está crujiendo esto, ¿eh? Vale. Baño. Baño. Algo tiene que haber aquí, tío. Aquí... Esto está un poco... Está roto. ¡Eh! El váter. Ah, vale. Es el váter. Es el váter. Y no hay luz aquí, tío. No hay ningún interruptor de la luz. Siquiera. Sí. Bueno. Hay esto, pero está todo jodido. Uh. ¿Y esto? Otro dibujo. Uh. No me dio tiempo a leerlo, gente. El dibujo. Lo siento. No me dio tiempo a leerlo. Se me... Se me ha... La tecla. Le he pulsado sin querer la tecla escape y no pude leerlo. A ver. ¿Se puede hacer algo con esto? No. 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 No está en la mano por aquí. Por aquí había una mano. Pero ahora ya nada. Esto es el grifo. No sé. Esto es el grifo. Pues nada. Nos vamos, gente. Por aquí. Ya veremos lo que es luego, ¿vale? Y haveremos ese dibujo lo que es. Si lo vemos luego por ahí en nuestra habitación. Cuando volvamos. Vale, por aquí. Nada. Cerrado. Es que esto está oscurísimo, tío. Madre de Dios. Cerrado. Bueno, por fin una luz. Por fin una luz. Mira. ¿Eh? No sé si se ve dentro de la habitación o de esto. No tengo ni idea. Cerrado. Sí. Esta luz es de dentro de la habitación. Sí. Estos interruptores son de dentro. Oh. Vale, vale, vale. Vale. Que esto estaba cerrado. Espera, espera, espera. Lo acabo. Espera. Exactamente. Y ahora aquí tenemos esto. Claro. Vale. No hay nada porque esto está derribado. Vale. Siguiente. Carly. Aquí lo mismo. ¿No? ¿No hay aquí un cerrojo? O aquí ya no tiene. No, no tiene. Vale, esto. Esto en teoría no tiene cerrojo. No. Tiene este. Vale. ¿Hola? Vale. Ahí estamos nosotros. Somos el pintor. Ahí reflejado. Y parece que aquí no hay nada. Si está cerrado es por algo, ¿eh? Algo tiene que haber aquí, me parece. O no. Nada. Vale. Sería por decorado. Nada. Nada. Nos vamos. Bien. Cuatro puertas. Una pared. Otra pared. Vale. Ya verás todo ahora, ¿eh? Otra pared. A ver. Aquí viene un susto. Ah, pues no. Vale. Tenemos que volver atrás. Vale. Volvemos atrás. Uy. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es esto? Uh. Se ve como... Como si estuvieras mareado. El efecto este, ya sabéis. Madre. Parece que estoy borracho, tío. O no. En plan curvo. Es que sí. Está como en plan curvo esto. Va, tío. No veo nada. Es que no se ve nada. Dios. Vale. Ahora parece que sí. Que está bien la... Hostia. Vale. Por fin. Luces. Gracias. Madre de Dios. ¿Hola? Vale. Vamos a investigar por aquí. Ya sabéis que aquí hay cosas que a veces merece la pena investigar. Esto ya habíamos estado aquí, en este sitio. Me suena, eh. No lo sé. No lo sé. Velas, libros, cajas. Cajas por todas partes. Uy. ¿Y eso? Anda. Ese efecto naranjita. ¿Lo visteis, no? Que había una especie de... De cosas que iban desapareciendo encima de la caja. ¿Os fijasteis? Uf. A ver. Pavor colgante. Pacientes sedientos. Sanguijuelas peludas. Con miedo de mirar arriba. Ahí ya va. Ahí ya va. Me tengo que dar la vuelta, eh. Ah, no. Vale. Pensé que estaría el cuadro detrás, como aquella vez. Malditas ratas. Vale. Pues por aquí ya no hay nada más. Vale. ¿Habrá que continuar por aquí? Uh, el piano. Vale. Me imagino que habrá que tocarlo. Habrá que tocar el piano. No hay nada. Vale. Vamos allá. Vamos allá. ¿Y ahora? Ahora se apaga. Uy. ¿Y esto está flotando ahora, tío? ¿Qué cojones? ¿No se puede parar? No veo nada. Uf. Uf. A ver. Uy. Algo ha pasado, eh. Uy. Habrá que avanzar, tío. Yo creo que hay que avanzar, eh. Aquí. Aquí. I needed to remove the flesh from the bone. At first, I was lost as to how. But then I sawed it off with a handsaw. Boiled it. Then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ya está? Vale. Esto está oscuro. No veo nada, eh. No se ve nada. ¿Nos dejará salir? Digo yo que ya podemos salir, ¿no? Vale. Parece que sí que tenemos ya otra de las cosas para nuestro cuadro. Vale. ¿Volvemos a subir cojos? Bueno, lo estoy imaginando yo. Vale, vale. Vale. Estamos otra vez en nuestro cuarto. Perfecto. Perfecto, gente. Bien. Vamos a ver nuestro libro de ilustraciones. No sé si hay cosas... No, creo que no, eh. ¿O es aquí? Sí. Vale, vale, vale. Perfecto. Es aquí. Vamos a ver la foto que antes no había leído. ¿Cuál era? Parece que era esta. La del murciélago. Eh, aleteos... No, esto ya lo habíamos leído. ¿Cuál era aquella otra que no se había leído? Pues creo que era esta. Flotadores silenciosos. Atascan las tuberías. Pelusa en el agua. No más baños para mí. Vale, esta era la que sin querer había apretado la tecla. Y ahora ya la podemos leer. Pues era esta. Era esta la ilustración. Bien, pues... Gente, vamos a dar esa mano de pintura. Y vamos a leer qué pone aquí. Yo odio, incluso ahora, perdido, solo, sin esperanza, siempre lo estarás. Un grotesco malentendido. Acábalo. Esto que habrá que ordenarlo o algo así, ¿no? Yo odio... Yo odio. No sé. No sé si esto es un calimatías que hay que ordenarlo o algo así. Incluso ahora perdido, solo, sin esperanza, puede ser, ¿no? O incluso ahora siempre lo estarás. A lo mejor es que son palabras que están desordenadas. No, no creo. Bueno, será así. Será así. Pues gente, vamos allá. Vamos a darle esa manita de pintura. Y digo yo que se pondrá aquí. Se pondrá en este de aquí. Es el tercero. Vamos allá. Ahí está. Vale. Uf. Bien, ya se puso. Bien, bien, bien. Ostras, está quedando el cuadro chulo, chulo, ¿eh? Está quedando chulo el cuadro, tío. Sí, sí. Oye, ahí está. Está quedando ahí nuestra obra maestra. A ver. Esto ya está cada vez antes. Pues bueno, aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Aquí está. ¿Eh? Aquí está el... Estos otros son los que ya están descubiertos. Ahora es este. ¿Eh? Lo que hemos cogido. Necesitaba separar la cana del hueso. Bueno, esto es lo que ya nos había dicho en el propio audio. Vale, pues esto es como un hueso. Lo que hemos cogido. Para la inspiración. Pues gente. Ya está. Aquí tenemos el... A ver qué pone ahí arriba. Y que si fallas. Vale, creo que esto era lo de la otra vez. Era lo de la otra vez. Pues nada más, gente. Vamos a dejar el capítulo de hoy aquí. Ya sabéis. Cada muestra que vamos... Procuraré que en cada muestra que vayamos encontrando, pues... Una muestra, un capítulo. Yo creo que es lo más... Lo más... Asequible. Lo más sensato. Así que, gente. Lo dicho. Vamos a dejarlo aquí en esta... Como si fuéramos en esta otra mano de pintura que acabamos de completar. Y continuamos, como siempre, investigando en el siguiente capítulo. Pues gente, lo ha dicho. Nos queda poco. Nos quedarán cuatro. Son cuatro capítulos. Si seguimos así. No, tres. Nos quedaría. Pero gente, sí. Es un juego indie así cortito. Tal. Pero que merece mucho la pena. ¿Eh? Me merece mucho la pena. Estos así. Me gustan. Es así un terror psicológico. Un poco así de puzles y tal. Bueno, no es de puzles exactamente. Pero con el tema de estudiar las habitaciones y tal. Incluso creo que te decían que el final lo ponías tú. El final, conforme las acciones que hayas hecho, me parece, o algo así. Que es un final diferente. No sé qué dijeron por ahí. O me he informado mal. No lo sé. Pero bueno, está muy bien el tema de que puedas hacer distintos finales según tus acciones. Pero está bien. No sé si estoy confundido. Pero bueno, lo veremos cuando acabemos. Así que nada, gente. Lo dejamos aquí. Y una vez más, pues muchas gracias. Una vez más por estar viendo el vídeo, como siempre. Muchas gracias. Y tú a ver si sabéis lo que tenéis que hacer. Lo de siempre, como siempre. Pulgar hacia arriba si os gustó. Hacia abajo si os gustó. Y si me queréis dar ese apoyo de más. Es que os agradecería un montonazo. Pues ahí arriba tenéis esa caja de suscripción. Nada más, gente. Besos y abrazos. A todos y a todas, como siempre. Muchas gracias por aguantarme un día más. Y nos vemos en este Laiers of Fear en el siguiente capítulo. Hasta luego, gente. Cuidaros. Chao. Chao. Chao.